Llegó el día de octubre, como todos los años en que estás con nosotros, Mónica Mistreta, qué gusto. La directora de NIT Media, porque anoche entregaron los premios a las más innovadoras, las empresas más innovadoras en las plataformas digitales. Qué gusto y qué alegría cada octubre tenerte aquí. Para mí es un gusto, un privilegio que esté aquí contigo, con ustedes, con su auditorio. Muchas gracias. Y pues sí, muy contentos de llegar a ya una vigésimo cuarta edición consecutiva de estos premios. 24. 24 años de hacer este ranking que se dice fácil, pero conlleva un proceso muy largo. Desde la convocatoria y las empresas y las organizaciones públicas que someten a nuestra consideración sus proyectos innovadores, hasta llegar al listado final, que son 50 las organizaciones, la mitad del sector público, la mitad del sector privado, que pasan por un riguroso proceso de selección con un comité calificador, que además es observado por PwC como auditores del proceso, digamos, observadores. Entonces, pues para nosotros eso es un privilegio, contar con todas estas personalidades que nos ayudan, que le dan ese carácter de neutralidad, de objetividad, y que pues se ha ganado la confianza de tantas organizaciones como Grupo Fórmula, que también está entre las innovadoras de Nueva Cuenta. El año pasado ganamos, ganamos con nuestra presentadora de noticias de inteligencia artificial, pero pues vámonos, vámonos con las más innovadoras del último año. Pues mira, los primeros cinco lugares del sector privado fueron, en ese orden, el primero, del uno al cinco, Grupo Salinas, Vineo. ¿Grupo Salinas con qué? Con el, su, su, déjame acordarme bien, son muchos. Si quieres, dinos los cinco. No, no, son proceso de asignación de precios comerciales con elasticidades. Ellos tienen una aplicación que recolecta todos los precios de miles de artículos entre la competencia para saber hasta dónde ellos pueden bajar o subir el precio de su mercancía, que es exactamente la misma, digamos, y con base en eso ser más competitivos o reducir, pues, el marco de ganancias. Y se llevaron el primer lugar. Se llevaron el primer lugar. Luego está Vineo, el banco completamente digital, que es el primero en México que obtiene una licencia independiente de Banorte, y eso lo hace especial porque hay muchos que tienen sus apps o que tienen una parte digital. Este banco completamente digital. El hecho de ser digital en sí ya les da el segundo lugar. O sea, no tiene ninguna... No algo específico, es el hecho en sí. Sí, no es que Banorte creó una app, o sea, eso lo hacen todos, sino que es un banco completamente digital con sus propios procesos. El puerto de Liverpool. Tercero. Tercero, que tienen una... también con inteligencia artificial y machine learning. Hacen un llenado de formularios automatizado para algo así como 30 mil productos distintos con todas sus características para que puedas encontrarlos cuando haces una búsqueda en su app en línea para una compra. Luego está Grupo Wendy, que también... la mayoría utilizó este año inteligencia artificial, es algo que hay que decir. Yo creo que prácticamente el 50% de alguna manera ya la tiene implementada. Y en el caso de Wendy, la inteligencia artificial les ayuda a reducir los tiempos de espera para la logística. Ellos son productores de colchones. Entonces, además de que producen los certificados digitales con más rapidez, también pueden tener la rapidez para implementar rutas y la logística de entrega de los productos. Y finalmente el quinto lugar fue Banco Azteca, que también ellos hicieron una app que agiliza la entrega de indemnizaciones cuando la gente más lo necesita. En el caso de fallecimiento, cuando tú necesitas la reclamación de un seguro por fallecimiento, mediante también inteligencia artificial y RPA, que reconoce los documentos, les da... ve que sean auténticos. Y entonces disminuye de 30 a 10 minutos el proceso de reclamación. Oye, ¿y Grupo Fórmula? Ah, Grupo Fórmula se sacó la... menciona la innovación continua, la mejora continua, porque... ¿Por nuestro producto del año pasado? El del año pasado era solamente como una figura así, no con mucho movimiento, digamos. Nats. Nats. Y era nada más como un torso, ¿no? Sí, sí. Ahora Nats ya puede caminar, ya la podemos ver desplazarse... O sea, evolucionó. Ya evolucionó y además, pues ya Grupo Fórmula en esta división se está convirtiendo en un proveedor de aplicaciones de este tipo para otras organizaciones. ¿Cómo? O sea, sí ya puede vender estas aplicaciones, por ejemplo, a un banco, una sucursal bancaria, que quiera tener un kiosco virtual, puede tener este avatar que resida ese banco, con una imagen de una mujer o de un hombre, para comenzar a responder las preguntas de los clientes antes de que entren a la ventanilla, por ejemplo, ¿no? Entonces ya pueden empezar a interactuar con el avatar y eso es lo que está buscando esta división de Grupo Fórmula, empezar a ser proveedor de soluciones tecnológicas. Entonces esto trae una nueva fuente de ingresos para el grupo. El América tiene un avatar, sí, también, que se llama América, precisamente, por el grupo. Bueno, tratando de entenderle. Estas son las empresas privadas. Sí, privadas. Ahora, sector público. Vamos. El primer lugar, el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco. INEGI Jalisco. El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, así se llama. Segundo lugar. Porque es el único que existe en el país con ese nombre, pero es de Guanajuato. Instituto de Alfabetización, así ya lo dije. Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Fiscalía General del Estado de Michoacán. Cuarto lugar. Y la Agencia Digital del Estado de México en quinto. Bueno, ahora nos explicas después del corte con qué proyectos cada uno. Fíjate, ¿cuántos de esos son regionales? En todos. ¿Los cinco? Sí. ¿No hubo entre los cinco primeros nada federal, nada de gobierno central? ¿Es la primera vez que ocurre eso? Pues, desafortunadamente, no. Creo que este sexenio anterior fue bastante flaco en innovación digital. Y ya lo habíamos platicado. No era su interés, si es esto. Sí, lo habíamos platicado aquí antes y este año se repitió. Entonces, los cinco proyectos más innovadores en el espacio digital por empresas públicas, de acuerdo con el seguimiento que hace desde hace 24 años, NIT Media, con Mónica Mistreta al frente, es todo para los estados, Manuel. Sí, por supuesto. Sí, 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 todo para los estados y me parece que es un reconocimiento muy importante, por ejemplo, para críticos fuertes como el gobierno anterior a la Fiscalía de Guanajuato, por ejemplo. Sí, bueno, este es un proyecto. No, es un proyecto, pero están trabajando también en cosas positivas para que no solamente se ensalten las cosas negativas. Y tenemos dos fiscalías, la de Michoacán y la de Guanajuato. Bueno, a ver, vamos a pausa. Vamos a pausa, estamos por la mañana. Gracias por todos sus comentarios. Arroba Ciro Gómez L en nuestra cuenta de X. Gracias por todo lo que nos dicen. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han estado enviando. Ahora les damos cuenta de ellos. Por Facebook, Instagram y Treads, Ciro Gómez Leiva por YouTube. Ciro Gómez Leiva oficial por X y TikTok, arroba Radio Bien Bajo Fórmula por Facebook, Radio Fórmula por Instagram y Treads Radio Fórmula MX por YouTube. Grupo Fórmula, nuestro sitio para que nos visite radiofórmula.com.mx y también si nos quiere llamar, por supuesto, al 55-5279-2291. Así que aquí están nuestras redes sociales, estas son nuestras vías de comunicación, nuestras líneas telefónicas. Hacemos una pausa y regresamos con más detalles sobre estas premiaciones que Mónica Mezeta nos está presentando en esta mañana. Net Media. Net Media. Volvemos. 9.25, seguimos, ya escuchamos cuáles fueron los cinco proyectos de tecnología, de tecnología digital más exitosos del 2000, del último año, de acuerdo con la evaluación que hace Net Media desde hace veintitantos años. Veinticuatro. Veinticuatro años. Aquí está Mónica Mistreta, la directora de Net Media, ya refirió cuáles fueron los cinco proyectos de empresas privadas que resultaron ganadores. Lo repites rápido antes de que nos expliques los cinco proyectos de empresas públicas. Por supuesto. Grupo Salinas, Vineo, El Puerto de Liverpool, Grupo Wendy y Banco Azteca. Son los que ganaron y mención. Y mención para Grupo Fórmula. Y empresas públicas, las mencionaste, vamos rápido con cada una de ellas. Primer lugar fue para... Primer lugar fue el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, por un proyecto que se llama Riesgo de Accidente de Movilidad Ciclista, o RAMSI. Y este proyecto suena como muy elemental. De hecho, algunos de los mismos que postularon sus proyectos dijeron, ¿cómo es que ganó esa cosa? Pero tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial y con... Es previsión, es prever la movilidad de las personas que andan en bicicleta y de acuerdo con los horarios y con la cantidad de tráfico que hay en esos horarios y los cruces, prever si puede o no puede haber un accidente. Luego tenemos en el segundo lugar al Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, el INAEVA de Guanajuato, que crearon una app para la aplicación de examen en modalidad offline. ¿Qué hacen ellos? Para cerrar la brecha de alfabetización en lugares muy remotos del estado, ellos pueden hacer un examen offline, o sea, si necesitan tener internet, a través de tablets y de dispositivos móviles que les proporcionan a quienes quieran presentar el examen. Y la app les va tomando fotografías, tienen la capacidad de tomar fotografías sin que se dé cuenta y le educando para estar seguros de que es esa persona la que está respondiendo el examen. En el momento en que ya tienen una conexión a internet disponible, mandan, suben, todos se guardan en una nube y suben su examen para poder presentar el examen. Y tienen incluso un camioncito, una unidad móvil que recorre el estado para llegar a estos lugares que muchas veces son poco accesibles para poder seguir alfabetizando a la población. ¿El segundo lugar? ¿El segundo lugar? ¿El tercero? El tercero es el Instituto, es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que se llama el Proyecto Fiscal IA o Inteligencia Artificial. Ellos implementaron cabinas inteligentes equipadas como un bus, equipadas con inteligencia artificial para agilizar y simplificar el trámite de actas circunstanciadas. Es decir, cuando los ciudadanos quieren realizar un trámite de forma autónoma, sin necesidad de hacer filas, se sientan frente a un avatar y con inteligencia artificial ellos pueden denunciar, por ejemplo, la desaparición de una persona y obtener ese documento legal esencial. Después, el cuarto lugar es la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la FGE, y también este se llama Has visto a personas desaparecidas. Híjoles, fíjate, dos de los proyectos innovadores más importantes del último año tienen que ver con personas desaparecidas. Sí, y con las denuncias, desafortunadamente. En dos estados que tú mismo has reportado el incremento del crimen y de este tipo de cosas. ¿Y quinto? Y el quinto es la Agencia Digital del Estado de México, que tienen una aplicación móvil que se llama Llave Edomex, en donde puedes realizar un montón de trámites, es una muy completa, pero sobre todo dos de los certificados más solicitados entre los trámites son el no deudor alimentario, que sabemos que es importante, y no antecedentes penales. Además, puedes pagarle el agua, el predial, la tenencia, entonces todo esto evita largas filas, reduce el tiempo de atención, también ayuda a resolver dudas vehiculares, como la fecha de verificación o la ubicación del verificentro más cercano a la persona. Entonces, pues estos son los ganadores y nos da mucho gusto que siempre el sector privado está un poco como más obligado a seguir innovando porque tiene que ser competitivo. Pero en el caso del sector público y sobre todo cuando tiene un impacto de este tipo en la población a la que atiende, pues yo creo que es muy meritorio porque además lo hacen con muy pocos recursos. En todos estos casos los proyectos o no tuvieron nada de presupuesto, lo hicieron con sus propias herramientas, con código abierto, con sus desarrolladores de software o realmente invirtieron muy poquito dinero. Entonces, pues los estados y municipios son de los que menos recursos tienen y que aún así tengan la motivación y el impulso de hacer este tipo de proyectos es, pues yo creo que merece un doble reconocimiento. Bueno, pues felicidades Mónica, gracias por compartirnos estos resultados, un año más aquí, felicidades. Eres el primero en saberlo, es la primicia. Oye, pues sí, pues sí. Y muchas gracias por el privilegio de que seas tú el primero en saberlo. Sí, 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 felicidades, felicidades un año más. Un año más, gracias Mónica y esperemos vernos el próximo año. Sí, sí, pues tendremos que adelantar la fecha y luego viajar de alguna manera supersónica. No, mira, mira, remota, no, 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 no. Ok, ok. Mira, la especialista en nuevas tecnologías diciendo que si vas... Ay, pero si quiere ir a Madrid. Ah, bueno, ah, bueno, esa es otra cosa. ¿Y cómo le vamos a hacer para transmitirte ese Madrid? Sí, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ya luego te podemos dar un premio a la transmisión remota. Ojalá. Por ejemplo. Por ejemplo. Siempre y cuando se quede Manuel. No se quede como avatar viejo. Gracias, gracias y felicidades a NET Media y felicidades a las empresas ganadoras y felicidades a nuestros compañeros de Grupo Fórmula por el gran proyecto de desarrollo tecnológico. Ya toda una división, así lo ganó en todo el grupo. Sí, sí, sí. Y ya vieron, ya están los resultados. El año pasado ganamos como el mejor proyecto. Es el primer lugar. Y este, menciono, honorifica por el desarrollo del mismo proyecto, finalmente. La continuación es importante que no se deje, porque hay muchos que ganan y luego ya no hacen nada con el proyecto, no lo continúan. Sobre todo en la política hay muchos que ganan y luego no hacen nada. Y en la vida. Sí. No, ganan un poco y no hacen nada. Qué gusto. Sí, sí. Gracias. Gracias a Mónica Mistreta. Gracias. Vamos a pausa. Hizo nada más como una anécdota, sirio, el caso, por ejemplo, de NET y alguna de estas... Pongan, a ver si pueden poner a NET en pantalla. Sí, nuestras compañeras, una de las preocupaciones de Grupo Fórmula siempre es... Ahí está NET. ¿Cómo podemos hacer públicas notas de cierto corte, digamos, positivo, que tuvieran cierto corte del clima, que tuvieran más bien de medio ambiente? ¿Cómo le hacemos? Porque luego no entran en los noticieros habituales, luego aparecen notas que no son y que no entran, pues como si fueran las notas frescas, que lo son, notas positivas. Y finalmente se encontró, sirio, a partir de justamente de uno de nuestros integrantes de la inteligencia artificial, la manera de entonces sacar, por ejemplo, esas buenas noticias que patrocina la Comer, por ejemplo. Entonces hay una muy buena noticia sobre eso y entra perfectamente bien con una de nuestras compañeras ahora de la inteligencia artificial. Y tienen compañeros también. Sí, está Max, está Max por ahí y está creciendo. Ahora sí que está creciendo la familia. Sí, sí, sí. No sabe nada de control poblacional. Oye, en ese espacio, ¿qué importa? En ese espacio, sí, claro. Gracias, gracias, Bónica Mistreta, gracias a Net Media. Y mucho éxito en esta nueva etapa. Vamos a ver, gracias.